En Cadenta Chirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Porque queremos que tu familia sea un Nazaret, Radio Natividad y la pastoral familiar de la diócesis de San Cristóbal presenta Calor de Hogar, para familias felices. Familia, en la alianza de amarnos. Amigas y amigos, qué gusto saludarles nuevamente desde Calor de Hogar para Familias Felices. La pastoral familiar diócesana, responsable de este programa, se honra en compartir con ustedes en esta Navidad 2022. Este programa llega hasta ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de nuestra administradora, la Virgen María de Jerusalén. Qué buen equipo, ¿verdad? Trabajar con ellos es un tremendo equipo de trabajo. Bien, les habla Marlo Chacón, locutor, Universidad Central de Venezuela, 37,866, productor nacional independiente de televisión y de radio, 433. Me complace en el Señor poder compartir con ustedes a través de este programa. Hoy vamos a tener dos maravillosas personas compartiendo con este servidor, con su esposa, aunque mi esposa no está aquí, pero espiritualmente lo está, Jaira. Tenemos a Yelixa, invitada, sorpresa, fue invitada, sorpresa, porque Proyecto Esperanza, uno de los programas de la Pastoral Familiar Diosesana, tiene mañana una importante actividad que ya ella nos la va a indicar y estamos aquí listos y prontos para ayudarlos. Y está con nosotros también nuestro querido amigo Ubaldo Cacique, esposo de Nelly. Gracias. De Cacique, sí. Muy dispuesto también. Y él va a compartir con nosotros el tema número 4 del abrazo en familia. Recuerden, queridos oyentes, que hemos compartido con ustedes ya por acá, por el programa, el tema 1 del abrazo en familia, el tema 2, el tema 3. Hoy vamos a compartir el tema 4. Y si Dios quiere, la próxima semana antes de Navidad, estaremos compartiendo el tema 5. Entonces, vámonos con Yelixa de inmediato. Vámonos a conversar. Nuestra buena amiga de brevemente Proyecto Esperanza. Primero, una breve presentación de Proyecto Esperanza, que lo hemos promovido mucho desde acá, por cierto. Y luego entramos en el potazo. Adelante, Yelixa. Perfecto, Marlon. Muchas gracias por tu espacio, tu tiempo, tu solidaridad con Proyecto Esperanza. Y bien, Proyecto Esperanza es un programa, como tú lo mencionaste, de la pastoral familiar de la diócesis de San Cristóbal. Básicamente, los objetivos principales de Proyecto Esperanza son dos. El número uno, no restando la importancia al número dos, es rescatar a bebés del aborto, ¿sí? Para nosotros, toda vida es importante, somos pro vida, estamos en contra de lo que es el aborto bajo ninguna circunstancia. Ese es nuestro primer objetivo. Y el segundo objetivo es tratar lo que nosotros llamamos S.P.A., síndrome post-aborto. Mucha gente desconoce de este síndrome. Les puedo leer algunos de los síntomas, que de repente ustedes lo ven en algunas personas, ustedes dirán, o algunos que hayan cometido, digamos, ese error, y no saben de qué es por eso. Así es. Síndrome post-aborto. Depresiones, caen en el alcohol, en la depresión, en intentos suicidas. Son personas... Entristecidas, deprimidas. Entristecidas. Llegan hasta cierto grado, hasta de violencia. Porque tienen un dolor tan profundo que sienten que han cometido algo tan imperdonable y manifiestan esa violencia con su grupo familiar. Tienen otros hijos y entonces esa violencia o todo ese mal carácter se ve reflejado en su pareja, en su entorno, en su mamá y en su papá, en todo lo que es el entorno familiar. Esos son, digamos, los dos objetivos principales del Proyecto Esperanza. Rescatar a bebés del aborto. Y en donde no pudimos llegar a tiempo, lamentablemente, pues tratar a esas personas que tienen un profundo dolor, o como dice por acá nuestro eslogan, el aborto cambió mi vida. Si sientes un profundo dolor, mucha soledad, estás arrepentida y desearías que nunca hubiera pasado, nosotros podemos ayudarte. Tu consulta es confidencial. La línea SOS de Proyecto Esperanza es 0416-172-8622. Vamos a repetirla más despacio, esa línea telefónica para que cualquier dama, cualquier caballero que necesite ayuda, orientación de Proyecto Esperanza, se comuniquen confidencialmente por esta línea. Yelix, repítela despacio. Línea SOS totalmente confidencial. Si de repente conocen a alguien o es personal, es totalmente confidencial. 0416-172-8622. Gracias, Yelix. Este número ha sido muy promovido desde este programa radial. La persona que tiene este teléfono duerme las 24 horas con él, así que a cualquier hora, a los 365 días del año, estamos para brindar ayuda. Amén. Qué bueno, qué bueno, Yelix. Bueno, y justamente para apoyar a este proyecto de la Pastoral Familiar Diosesana y también nacional venezolana, el equipo del Táchira, bajo la coordinación de la doctora Aracelis, con el gran apoyo también de Yelix y otro grupo de personas que con gran corazón trabajan en Proyecto Esperanza, tienen mañana un gran evento. Cuéntanos. Ok. Cuando hablamos del primer objetivo de rescatar a bebés del aborto, no es que si la convencí, ya no abortó y chao, no te veo más, no. Ahí es donde empieza también otra labor, ¿verdad? Es el acompañamiento de cariño, de amor, porque regularmente, ¿cuáles son las principales causas del aborto? La parte económica y, como ayer mencionaba con otra colega tuya, Marlon, el que dirán. Entonces, hay que apoyarlo. Entonces, se les da la canastilla, se les brinda mucho afecto, les acompañamos a las consultas. Hay otro equipo que se dedica a eso, a llevarlas a la consulta, darles mucho cariño, apoyarlas. Y para eso, este es este gran potazo, o como nosotros lo llamamos, el Baby Shower para el niño Jesús. Para recoger fondos, artículos para bebés o para futuras mamás, vaticas, leche, alimentos parecederos, porque hemos tenido casos de mamitas desnutridas. Entonces, para llevarlas bien a su parto y todo lo que le pueda servir a la futura mamá. Medicina, los kits de cesárea que piden en el hospital central. Para eso es el Baby Shower del niño Jesús. Qué bueno, Baby Shower del niño Jesús, este viernes 16 de diciembre, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. 6 de la tarde, sí. Ok, ¿en qué sitio? Cuéntanos. Hay una escuela de música iniciando el viaducto nuevo, eso es Carrera 21, con calle Nueva. Allí será el centro de acopio. Y igualmente, si no se pueden llegar hasta allá, nos pueden llamar a este número SOS, que nosotros cordialmente buscaremos su donativo. Qué bueno. Pero, a ver, voy a repetir cuidadosamente, me corrige Yelixa, viaducto nuevo de San Cristóbal, barrio Obrero, donde el viaducto conecta con la calle 9, en esa esquina. Allí está Date Música, un negocio muy conocido en la ciudad. Y allí es el centro de acopio del potazo de mañana. Entonces, pueden llevar su contribución en, entiendo que ropita para bebés, leche maternizada. Sí, alimentos perecederos. Alimentos perecederos. Ropita para hacer canastillas. Cobijitas. Cobijitas. Tenemos un equipo hasta de costureras. Es decir, que por ejemplo, nosotros no utilizamos la sábana cuadrada, que no tiene caucho. Ajá. Esas las pueden llevar para allá, y las transformamos en sabanitas pequeñas para las cunas de los bebés. Qué belleza, qué belleza. Ok. Bueno, y el que quiera también aportarles a ellos dinero, aporte, lo llevan también en sobres cerrados, especificando la cantidad, para que ellos puedan, con eso, adquirir cositas para los bebés. Y Alexa, cuéntanos, ¿tienen cuántas guardias preparadas para mañana? Aproximadamente, como cinco, cuatro guardias. Sí, aproximadamente cinco guardias por turnos de todo el equipo de Proyecto Esperanza. Qué bueno, qué bueno. Mi esposo y yo vamos a ir un ratito por allá, con el limitado tiempo que tenemos. Nos vamos a acompañar al final de la tarde, un rato. Como de un cuarto para las cuatro, más o menos, hasta un cuarto para las seis. Luego vamos a la misa, que tenemos un compromiso en la misa. Pero estamos orando mucho por ustedes. Recuerden, Yelixa vino a invitarnos de parte de Proyecto Esperanza para un potazo mañana, para recoger fondos y recoger especies, ropita para bebés, leche maternizada, teteros, teteros, sabanitas, chupetes, etcétera. Chupones, ¿no? Le dicen aquí en Venezuela. En Venezuela, sí. Todo para la canastilla de... Para la canastilla de un niño. Pueden ser sábanas en buenas condiciones, nuevas usadas. Ellos las convierten en sabanitas más chiquitas o en funditas para almohadas de bebés con sus costureras. Entonces, pasen por allá mañana. No vamos a repetir el número, Yelixa, por favor, para que el que quiera, el que no pueda ir hasta allá, pero quiera donar el número. Lo podemos pasar buscando. 0-4-16-1-7-2-8-6-22. Repito, 0-4-16-1-7-2-8-6-22. Proyecto Esperanza. Quisiera aportar algo que... Estoy sorpresivo. Si me permiten, ¿no? No, pues claro que sí, esto es en vivo. Escuchando, oye, esta maravilla, ¿no? De trabajo, de Proyecto Esperanza. Yo creo que es el sueño de Dios, ¿no? El sueño de Dios. De ahí sale el proyecto de esperanza y el proyecto de vida, ¿no? Ahorita contemplaba un poco lo que vino Jesús a la tierra, ¿no? A decir, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y Él es el primero que ama la vida. Así es. Y realmente, pues, es del corazón. El Proyecto Esperanza sale del corazón de Dios. Yo creo que hay que apoyar este proyecto porque hay mucho sufrimiento en estas personas. Realmente están sufriendo solas y hay un proyecto que está para ellas, para esas personas que necesitan realmente escuchar, ser acompañadas, ser consoladas y ser sanadas porque es posible sanarse de ese síndrome. Amén, amén. Ubaldo y Nelly van a estar también mañana un rato por allí. He sabido de varias personas que están anotadas en las guardias. Sí. Y otras personas, también del Secretariado, van a estar apoyando o están apoyando desde otras partes del país que están en estos días de vacaciones, pero igual están dando su aporte y su cariño, su protección. ¿Mensaje final, Yelixa? Bueno, final por el momento. Si te quieres quedarte, puedes quedar con nosotros. Sí, bueno, para despedirme, Marlon, bueno, reiterar la invitación. Mañana al potazo para el baby shower del niño Jesús. Recuerden que todo de obra de misericordia que se le hace al necesitado, allí está Jesús. Ahí está presente. Así como dice una canción, todo lo que le hagas a él, me lo haces a mí igual. Todo el cariño que se le da a una persona se lo estamos dando a nuestro creador. Y bueno, defender la vida. Ese es nuestro eslogan, defender la vida a toda costa. Y bueno, se me olvidó comentarte que en pandemia tenemos más de 50 niños rescatados. ¡Wow! Es una, toda una bendición. Se pusieron los pelos de punta. Oye, a mí se me ponen los ojos brillosos, casi que me pongo a llorar cada vez que visito a una de esas niñas. Estoy a visitar una de tres años para darle su regalito, porque la mamá siempre me llama para saludarme. Niños salvados, niños rescatados. No, exactamente. Entonces, eso es una bendición de Dios. Entonces, bueno, invitarlos a que pasen por allí, a la Carrera 21 con Calle 9, en Date Música, a aportar ese, como si fuera una gran fiesta, como cuando se hace un baby shower. Claro. Es para el niño Jesús. Claro que sí. Aquí tenemos en el estudio un pesebre maravilloso, la Virgen, San José, el niño, precioso allí, chiquitito. Y qué hermoso contemplar al niño Jesús, como dice Ubaldo, el portador de la vida. Él mismo es la vida. En él vivimos, nos movemos y existimos. Y Yelixá, Yelixá puso un dedo en la llaga. Puso la lectura bíblica decisiva para la salvación. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve preso y me visitaste. Estuve enfermo y me sanaste. Estuve necesitado y me diste un consejo. Nuestra salvación está supeditada, según la palabra de Dios, a cuánta fraternidad, cuánta ternura y cuánto amor dimos a todos los seres vivos. Desde el no nacido hasta el anciano. Protectores de la vida. Defensores de la vida. Desde el bebito hasta el anciano. Yelixá, muy conmovedor haber hablado contigo. Muy hermoso. Estás invitada a quedarte si quieres. Dependemos de tu tiempo. Estamos en vivo. O sea que si te quieres quedar, esta es tu casa. Y hoy es el tema cuatro con nosotros aquí. Ubaldo y yo pues tenemos un toque de locura positivo por la locura de la cruz, ¿no? Tú también lo tienes, ¿no? Bueno, esa es la mejor locura. Ese amor por Jesús es la... El amor por el Señor. El amor por el Señor. Entonces, gracias. Mañana los esperamos en el potazo. En el potazo, con el favor de Dios y la gracia del Espíritu Santo. Bueno, vamos a receso un momento, a oír un mensaje maravilloso y nos encontramos en unos minutos. Reza unida, permanece unida. Continuamos, amigas y amigos, con calor de hogar para familias felices, hoy compartiendo con ustedes, sorpresivamente, pero muy gratamente, el tema del potazo de viernes 16 de diciembre, calle 9 de Barrio Obrero con viaducto nuevo en Date Música. Allí va a estar, siendo el centro de acopio, van a estar en esa esquina, van a estar servidores de la pastoral familiar todo el día de mañana recibiendo donaciones de ustedes para los bebés y para las madres que han pasado por problemas graves de aborto o de intento de aborto pero que se logró salvar al bebé. Dios les bendiga a todos los que vayan mañana. Por allá estará Ubaldo y su esposa un ratito. Mi esposa, creo que yo voy a salir de viaje. Ah, bueno, bueno. Y yo estaré con mi esposa al final de la tarde, un rato por allá compartiendo y ayudando también. Bien, está con nosotros Ubaldo Cacique, su esposa Nelly de Cacique, no pudo acompañarle, pero aquí estamos los dos esposos solos, pero con el apoyo de la Virgen y de San José y de Sara, que nos está ayudando. Estamos acompañados. Vamos a hablar del tema cuatro del abrazo en familia. Hemos tocado en los programas anteriores. Tema uno, tema dos, tema tres. Vamos hoy al tema cuarto. Cultivemos la fraternidad en familia. Ubaldo, apreciado amigo, hermano, ¿por qué hay que cultivar la fraternidad en familia? Por favor, ¿cómo se mastica eso? Gracias, gracias, Marlon. Bueno, de verdad, pues es un regalo poder conversar, dialogar hoy de cultivar, ¿no? Cultivar, pues podemos tener el conocimiento de las personas que cultivan. Por ejemplo, en el campo se da el que prepara la tierra, ¿sí? El que hace un arado, luego desinfecta la tierra. Y es allí la oportunidad donde se puede cortar la maleza, ¿sí? Cuando se empieza a preparar la tierra. Arrancar la cizaña o cortarla. Arrancar la cizaña o cortarla. ¿Cómo podemos ser fraternos? Yo creo que es el principio, ¿no? De cultivar, de poder arrancar, pues, todo eso que no nos deja ser fraternos. Y de saber que la fraternidad no es una teoría, sino es una actitud del corazón. Sí, completamente. Una actitud de la mente, una actitud del alma, de nuestro espíritu. Completamente. Ubaldo, decíamos en programa anterior y cuando también hicimos el taller del abrazo en familia, que el tema tres aborda la caridad espiritual, lo que es el amor, la ternura, el afecto. Y que el tema cuatro aborda la caridad, ya no solo la espiritual, sino la caridad material. Material. La caridad material, la mano amiga, el compartir el pan, el ir a ayudar a Proyecto Esperanza mañana. O sea, el... Y las obras de misericordia son de los dos tipos. Obras de misericordia espiritual, tema tercero. Obras de misericordia material, tema cuarto. ¿Cómo... Interesante, ¿no? Este... Poder profundizar esto, porque muchas veces somos muy superficiales, ¿no? Es muy fácil hablar, pero ¿cuánto nos cuesta realmente llevar la vida a ser fraternos, ¿no? Si el Señor nos invita en Mateos 25, que nos dice, sí, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, y cuando estaba preso y enfermo me visitaste, y entonces ellos preguntaron, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo lo hice contigo? Cuando lo hiciste con uno de los míos más pequeños, ¿no? Entonces, es ahí donde realmente materializamos la fraternidad. Hacerlo con los más pequeños, con los más frágiles, los más débiles. Primero, los de nuestra casa, ¿no? No tenemos necesidad muchas veces de salir de nuestro corto ambiente allí de casa, ¿sí? Ese terreno que a veces se parece a un campo minado, porque a veces en casa, pues, es donde tenemos la primera práctica de ser fraternos, ¿no? Aunque nos cueste, porque sabemos que dice que nadie es profeta en su tierra, pero cuando el corazón se llena de ternura y se deja conducir por el Espíritu de Dios, porque los temperamentos, pues, se deben dejar conducir por el Espíritu. Así es. Para que se pueda moldear la vida y aprender a ser fraterno. Hay un detalle con la fraternidad, Ubaldo, indudablemente la salvación del alma, la eternidad, va muy ligada a la fraternidad, ¿no? Y eso es denso. Eso es denso. ¿Acaso el Señor nos pide cada vez más profunda conversión, como lo dice la Virgen en Fátima, para ser cada vez más fraternos, más atentos con las necesidades del hermano? Tú hablas de la familia, pero tenemos que ser fraternos con la familia, a veces con un vecino incómodo, con un vecino antipático, con un compañero de trabajo. Bien sea superior, jerárquico o subalterno. ¿Acaso la fraternidad es para vivirla solamente dentro del templo o también en la calle, en el trabajo, en el día a día, en los grupos de apostolado? A veces tanta peleadera entre un miembro de un grupo con otro y resulta que por ahí no va la cosa. Claro. Llevemos la fraternidad a lo concreto, así. Sí, a lo concreto es que tenemos que aprender primero del maestro, porque ninguno es fraterno. Por sí solo. Por sí solo, sí. Somos malos y damos cosas buenas, sí, como lo dijo el Señor, ¿no? Sí, Señor. Y ustedes que son malos dan cosas buenas. ¿Cuánto será nuestro Padre del Cielo? Sí, que da cosas buenas. Entonces, yo creo que tenemos que aprender de él, ¿no? Que es manso, humilde, es la fuente de la fraternidad. Él es realmente a quien nosotros tenemos que buscar para que nos enseñe. Sí, modelos, realmente, pues, bueno, los santos, ¿no? La santidad, porque podemos ver la vida de San Francisco, ¿no? De Asís. Muy admirado por el Papa Francisco. Sí, admirado. De hecho, el Papa, hoy por hoy, toma el nombre de él. Y en el 2015 creo que saca la Fratelli Tutti, ¿no? Así es. La encíclica. Entonces... Y antes había escrito la Laudato Si. Exacto. Que también habla el Hermano Sol, Hermana Luna. Hermana Luna, o sea, es hermoso, ¿no? Poder ver que hay personas que influyen, que provocan la fraternidad. Una persona, en una comunidad, en nuestra parroquia, en nuestra familia, que provoque la fraternidad, realmente, pues, los demás le siguen, ¿no? Con una persona que realmente lo haga, los demás pueden también querer imitar lo bueno. Eso está importantísimo. Acá dice que la encíclica Fratelli Tutti, que acabas de mencionar, el Papa Francisco dice que este santo del amor fraterno, de la sencillez y de la alegría, le inspiró a escribir antes la encíclica Laudato Si, pero lo volvió a motivar para dedicar esta nueva encíclica a la fraternidad y a la amistad social. De manera que la amistad social es necesaria dentro y fuera de la iglesia, ¿correcto? Sí. Allí nos va mostrando cómo ser fraterno, ¿no? Dentro de casa, dentro de la iglesia, donde nos desenvolvemos en nuestro trabajo. Realmente, no podemos ser divididos, ¿no? Tenemos que ser fraternos para llegar a la santidad, llegar a esa meta tan importante. A esa meta. Aquí cuenta la carta del Papa Ubaldo. Dice que nos invita a todos a no desviar la mirada de forma indiferente en lo que pasa en el entorno de nosotros. Y dice, sino ver la realidad del que sufre para acompañarle con un gesto, un abrazo, una sonrisa que atenúe su sufrimiento y soledad. Háblanos un poco de esos testimoniales bellos que tú tienes y conoces. Muy bien. Un gesto de solidaridad, un gesto de cariño, el acompañamiento. ¿A quién aplica entonces la fraternidad? Sí. En realidad, pues, ese no desviar la mirada es poder detenernos, ¿no? Detenernos y aprender a ver en los rostros de las personas con necesidad a Jesús. Y a mí me agradaba mucho la experiencia que hemos tenido en algunos casos expresar un hombre que una vez nos retiró una alcantarilla llena de agua en la marginal del Torbes y nosotros estábamos en una cola inmensa que se hacía allí, pero solo era retirar la alcantarilla para poder que fluyera el tránsito. Que el agua drenara por allí. Y el agua drenara por ahí. Eso es un acto de fraternidad. Así es. Y se mojó y todo. Sencillo. Y el señor se mojó para ayudar a todos. Para ayudar a todos. Entonces, yo creo que ahí están los actos sencillos donde quizás no lo van a condecorar por esto, pero en realidad, pues, está creciendo en fraternidad. Perfecto, Ubaldo. Estamos conversando con Ubaldo Cacique el tema de la fraternidad en la vida familiar, la necesidad de cultivarla. Vamos un momento a un receso y ya regresamos para seguir conversando esta hermosa conversación sobre un tema. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve preso y me visitaste. Estuve enfermo y me sanaste. ¿Qué más podemos hacer nosotros por nuestra familia, por nuestros vecinos, por nuestros amigos? Si por eso se va a medir nuestra cercanía a Dios, lo que hicieron por los más pequeños, lo hicieron también por mí. Vamos al receso y ya regresamos. Jesús y María, los primeros invitados de nuestro hogar. Continuamos, amigas y amigas, con calor de hogar para familias felices. Entonces, recuerden, este viernes 16 de diciembre, potazo de Proyecto Esperanza, proyecto de la Pastoral Familiar Diosesana de San Cristóbal y de toda Venezuela. Mañana vamos a tener el potazo en la diócesis de San Cristóbal, calle 9 de Barrio Obrero, con viaducto nuevo. Va a estar allí el sitio de recepción de sus donaciones, en Date Música, y van a estar personas recibiendo sus donaciones en el sitio, en la calle. Teléfono para que ustedes contacten, 0416-172-8622. 0416-172-8622. Si ustedes necesitan que se pase buscando por su casa, la donación que tienen para los bebés y las madres que han padecido el síndrome post-aborto, o que estén padeciendo. Bueno, queridos amigos, seguimos con Ubaldo. Ubaldo, cuéntanos. El Santo Padre nos decía que es necesario recordar que normalmente la fraternidad se empieza a aprender en el seno de la familia. Sí, claro, Marlon, es muy cierto. Realmente la fraternidad se aprende en casa. Nosotros como padres somos responsables de educar en el amor fraterno a nuestros hijos. Si ellos ven en nosotros actos de violencia, pues ellos también van a copiar la violencia. ¿Pichirrés? También copian todo. Dicen que ellos e imitan, ¿sí? No prestarle una chaqueta tuya a tu hijo si él la necesita. Eso sería no fraterno, ¿verdad? Claro. Antifraterno. Claro, realmente hay que compartir con ellos todo, ¿no? Tener un mismo sentir, un mismo pensar, es poder compartir, llegar a ser fraternos en el hogar. Favorecer que los hijos compartan la comida, que se comparta la ropa, que... Es una oportunidad yo creo que ver que en cada lugar, cada espacio del hogar hay momentos para ser fraternos. Por ejemplo, la mesa de los apetitos, ¿sí? Donde muchas veces no se comparte porque cada quien pelea el dulce o pelea la torta o pelea. Yo creo que es un medio para aprender y enseñar a compartir, ¿no? En ese lugar, el lugar sagrado de la cocina, ¿sí? Pues también si se enseña al hijo desde pequeño a lavar un plato, ¿sí? Como decía el amigo por allá que lo enseñas a conducir, pues hay que lavar el plato, ¿no? Eso era en la película Karate Kid. Ah, bueno, el Karate Kid, sí. Sí. Bueno, ahí estaba ese niño aprendiendo a no solamente hacer el deporte del karate, sino a limpiar un carro. Disciplina. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que, y es importante también escucharnos, ¿sí? Que estamos tan dispersos y tan superfluos en esa parte, de escucharnos y de mirarnos, de sentirnos, ¿qué sentimos? ¿Qué sentimos? Dice el Papa acá que la familia es la fuente de toda fraternidad y por vocación debería contagiar al mundo con su amor, la familia. Amén, así es. Hacerlo contagioso. Y eso se logra es precisamente, más que con las palabras, con las acciones concretas de fraternidad, de amor. Si alguien de la familia pasa necesidad, hay que ayudarlo. La necesidad puede ser material, puede ser inclusive económica. Sí. Una enfermedad de alguien de la familia, ayudarlo, pero luego trasciende, va más allá de la familia. Y si el que se enferma es un vecino y no lo ayudamos, ¿qué pasa allí? Estuve enfermo y no te ayudé. ¿No? Y allí, en esa cita de Mateo 25, podemos ver el corazón del Padre, ¿no? De Jesús, cuando dice que cuando lo hacen con él, es cuando lo hacen con uno de sus más pequeños, ¿no? Me lo hicieron a mí. Y es que es el corazón fraterno de él, ¿sí? Porque son marcados los actos nuestros en los más pequeños y necesitados, igual cuando lo hacemos con otra persona que realmente necesita de ese afecto, ¿no? Yo sí creo que hay que mirar en tanta necesidad el rostro de Jesús, ¿no? Yo tuve una experiencia hace un tiempo de una persona que estaba muy cercana a nuestro trabajo, que intentaba hacer como una disciplina, ¿sí? De llevarle una arepa allí en las mañanas porque un mendigo, pues, con tanta necesidad. Y lo que recibía de él era una sonrisa, ¿no? Cada mañana. Y yo veía a Jesús allí, ¿no? Realmente poder contemplar en el necesitado a un Jesús es lo hermoso, ¿no? De poder aprender nosotros a ver en el necesitado, pues, esa persona de Cristo. Ay, yo recuerdo, me hiciste recordar a un señor que era vigilante, recuerdo justamente del Banco Mercantil aquí en Las Lomas. Sí. Hace muchos años. Y yo venía allí con mucha frecuencia porque tenía unos clientes por esta zona y venía con frecuencia y el vigilante, cuando yo llegaba siempre, yo lo saludaba y le sonreía. Muy bueno. Era increíble. Ese señor, años después, yo estuve como dos años saludándolo y solamente era el saludo, un saludo afectuoso, un tocarle el hombro, ¿cómo le va, señor, tal? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo está su cosa? Y una pregunta simple y yo seguía. Y entonces él se desvivía por ayudarme dentro del banco. Luego, yo no, no lo hacía con ese propósito, sino que él llegaba a ayudarme. Pero años después yo me lo consigo y estábamos en la primera comunión de mi hija y él era el chofer que manejaba el camión que llevaba las cosas desde San Cristóbal hasta la sala de fiestas que estaba por allá en la montaña. Ok. Es cerca del valle. Ok. Dios mío, cuando yo veo que el señor es tan atento, tan... Yo no lo reconocía años después. Y entonces él me dice, señor Marlo, el... Yo, ¿quién? ¿Usted me conoce? Sí, sí. Usted fue la única persona que en 10 años que yo trabajé en el banco me saludaba todos los días. Qué bonito, ¿eh? Y me preguntaba por mi familia. Claro. Eso es evangelizar, ¿no? Sí, Marlo. Eso es evangelizar. O sea, estamos llevando el evangelio con la vida. Todavía me conmueve eso. Llevando el evangelio con la vida. Un simple saludo, ¿sí? Eso es un detalle fraterno. Es un detalle fraterno, sí. Aquí el Papa dice en Fratelli Tutti que acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto, todo se resume en el verbo dialogar. Fratelli Tutti 198. Amén. ¿Qué tal? No, excelente, claro. Claro, porque hay diversas formas de diálogo, ¿sí? Ahí podemos entender que el solo tratarnos, mirarnos, ¿sí? Estamos ya dialogando, teniendo un diálogo de... Se puede hablar de que entonces la fraternidad, esa caridad material se expresa también en el toque, yo, que la gente que está en cámara nos ve. Dame la mano. Claro. El toque, el aprecio, la sonrisa, la mirada amable, la receptividad para darle la bienvenida a la persona que llega, el no estar así como huraño, como agresivo, o sea, todo eso es ser fraterno entonces. Claro, Marlon, claro que esos son detalles de amor fraterno y yo creo que este programa del abrazo en familia ha dado como un toque muy especial, ¿no? Desde hace 32 años que, bueno, en ese tiempo de noviembre se dan los tantos eventos en diversos institutos, en diversas partes, donde cuántas personas se han reconciliado, cuántas personas han llegado a comprenderse en lo que realmente es el don de ser familia, de ser fraterno, porque es un regalo muy grande. Gracias, gracias, Ubaldo. Estamos conversando, amigas y amigos, con Ubaldo Cacique, su esposa Nelly de Cacique, nos dejó pues su abrazo fraterno también para todos nosotros. Y estamos hablando del tema de la fraternidad en la vida familiar. Vamos un momento al último receso del programa de hoy y volvemos para el segmento de cierre, hablando de un tema maravilloso, la importancia de que papá y mamá cultivemos la fraternidad en el hogar para ser ejemplo para nuestros hijos y que ellos aprendan a ser también fraternos, cálidos y serviciales. A una familia que hace oración, no le faltará nunca la conciencia de su propia vocación. Juan Pablo II Estamos tocando un tema maravilloso. La fraternidad, Ubaldo, es lo que nos diferencia de ser una ONG, un organismo no gubernamental o una fundación sin fines de lucro. Una organización sin fines de lucro que hacen cosas buenas, pero la iglesia no es una ONG ni es una fundación sin fines de lucro, aunque a veces algunas instituciones están constituidas en fundaciones. Pero el papel nuestro no es ser una sociedad mercantil sin fines de lucro, tampoco es ser una ONG, sino la iglesia del Señor es la cuna y la madre de la fraternidad en ese pesebre de Belén. Amén, así es. Por eso no somos una ONG, no es la foto por la foto o la acción social por la acción social, sino Cristo en el centro de nuestro apostolado y de nuestra acción social. Cristo que vive, Cristo vivo. Amén. Conclusión, Ubaldo. Háblanos un poco de esa belleza de que la fraternidad construye puentes. Ah, qué bueno. Claro que sí, Marlon. El puente podemos ver que une dos orillas, ¿sí? Cuando no podemos pasar, el puente está para poder ir de un lado a otro, ¿no? Y es allí, pues, donde podemos ver que podemos ser fraternos. Cuando hemos hecho puentes, hemos conciliado en dificultades, en problemas familiares o de comunidad. ¿En la misma iglesia? En la misma iglesia, sí, donde se ha conciliado, donde se ha hecho el consenso, hablando ahorita de la sinodalidad. Sinodalidad. Yo creo que de eso se trata, ¿no? Crear puentes de diálogo, de encuentro, hacia esa cultura del encuentro que habla el Papa, ¿no? Y, bueno, es un compromiso, realmente. Es un compromiso. Sí, para nosotros. Hermanas, hermanos, amigos, amigas, convirtámonos en constructores de puentes en nuestra familia. Pero no tumbemos los puentes, porque entonces queda un familiar allá y el otro aquí, y entonces aquel abismo con el que nunca se hablan. Construyamos puentes en nuestro grupo de apostolado, en nuestro trabajo de la pastoral, sea la familiar, la juvenil, cualquiera que sea. No tumbemos los puentes, construyámoslos, reforcémoslos y construyamos el amor. Ubaldo, el ser ejemplo de fraternidad en la familia, amándonos unos a otros, el ser cercanos, misericordiosos, ¿qué importancia tiene eso para ayudar esta gran porción de la humanidad en una situación de pobreza, pero extrema? Hoy hablaba con un empresario y él me decía que ayudar a los pobres es sencillo. Yo le decía a él, pero es que, le decía y lo invité a ese empresario, un empresario de la frontera, de San Antonio, le decía, es que tendrías que ir conmigo a conocer los casos de pobreza más allá de la pobreza. Extrema, el Papa está celebrando hace seis años el Día de los Pobres, pero no es el pobre, al que uno está acostumbrado a ver, que trabaja con uno a veces en la casa, sino el extremo, el extremo, el extremo de la pobreza. Allí toca la fraternidad también. Sí, yo creo que es allí donde nos llama el Señor, ¿no? A ser fraterno y a tener un mismo sentir. Yo quisiera, pues, compartir esta cita de Primera de Pedro, ¿no? Donde dice, finalmente tengan todos un mismo sentir, compartan las preocupaciones de los demás con amor fraterno, sean compasivos y humildes y no devuelvan mal por mal, ¿no? Ni insulto por insulto, más bien bendigan. Pues para esto han sido llamados y de este modo recibirán bendiciones. Qué maravilla. Es una cita extraordinaria, Waldo, extraordinaria. Fíjate, es que por acá invitamos, esto es Catequesis para Adultos, este programa. Claro que sí. Este es un programa catequético e informativo de la Pastoral Familiar, pero es el programa catequético de la Pastoral Familiar. Y la Pastoral Familiar a veces, la Catequesis para Adultos a veces duele. Sí. Porque tocamos temas donde Dios nos pide conversión. El amor duele. El amor duele a veces, sí. El amor genera mucha alegría también y mucha bendición, pero cuando nos decimos la verdad, pues a veces duele. Y en la sesión sinodal del sábado pasado decía el Padre José Gregorio que a veces nos gusta oír a los profetas cuando nos dicen las cosas bonitas, pero no nos gusta oír a los profetas cuando nos dicen la verdad fea, la verdad negativa, ¿no? O la que nos duele. Claro. Entonces, bueno, dejémonos hablar por nuestros hermanos. Dejémonos ayudar por nuestros hermanos. Que sepamos escucharnos, sepamos oírnos en la familia. No solamente papá tiene la razón, a veces la tiene el hijo menor. Qué bueno. No solo mamá tiene la razón, a veces la tiene la abuela o el abuelito. Sí. Sepamos oírnos, sepamos oírnos en la comunidad cristiana, en la iglesia, con los vecinos, con los amigos. Y en la medida que más fraternidad desarrollemos, pues más felices seremos. Claro, claro que sí. Yo creo que nuestra familia y nuestra iglesia se edifica desde la escucha, ¿no? Una escucha asertiva, una escucha activa, que sea activa porque le escucho la necesidad a mi hermano, la necesidad que tiene la familia y yo creo que la iglesia durante muchos años pues ha estado acompañándonos, ¿sí? A la familia, a los matrimonios. Hay tanto material, tanta riqueza que nos han aportado. De hecho, quiero también, bueno, promocionar ese programa hermoso que llevamos de matrimonio, que se llama Fortaleciendo la Conyugalidad, que es allí. Pronto con buenas noticias, ¿no? Sí, ya tenemos planificado para este primer trimestre del año 2023 el lanzamiento acá en la parroquia de San José, ¿sí? Así que todos estos matrimonios que están en la expectativa de querer formarse, de querer encontrar la fuente para la fraternidad y el amor, pues van a estar ustedes conectados acá con Calor de Hogar para que tengamos, bueno, la oportunidad de hacer otro programa y contarles un poco más de este programa. Claro que sí, un programa solo para eso, sí, señor. Sí, señor. Comprometidos. Gracias, Marlon. Bueno, muchas gracias a Ubaldo por tus últimas palabras, Ubaldo, porque como que te corté ahí la inspiración. No, bueno. Palabras de cierre, es que ya el tiempo vuela. Así como dice la cita de Pedro, ¿no? Primera de Pedro que dice que hemos sido llamados para bendecir y de tal forma también recibiremos bendiciones. Entonces, para todos los radioescuchas, que el Señor los bendiga y que tengan. Y televidentes por YouTube. Y televidentes, oye, sí, qué maravilla. Estamos llegando, pues, a muchas personas, ¿no? Muchas familias que tengan, pues, en esta Navidad, en este Adviento, un porvenir de esperanza, un porvenir de alegría, porque eso es lo que nos llama la fraternidad. El hombre fraterno, pues, un hombre alegre y con mucha esperanza. Amén, amén. Dice este mensaje, cuando cada ser humano comprenda que es responsable también del bienestar de todo aquel que lo necesite y dé testimonio de ello en el hogar con su desprendimiento y generosidad hacia el semejante, se estará construyendo un mundo mejor. Saben, queridos oyentes, sabes, Ubaldo, yo aprendí la importancia de la donación y de la limosna de mi abuela y de mi papá. Y hermoso. Y de mi mamá. Claro. Y no había pobre que llegara a la casa a pedir algo que no se fuera de la casa con algo de comida, con algo de pan, con algo de bebida, café con leche. Y a veces llegaban a pedir desayuno. Bueno, llegaban a veces personas de Colombia, de Ecuador, sin papeles, a Venezuela. Y cuando, siendo yo niño, recuerdo a mi mamá atendiendo a una familia colombiana entera que llegaba desplazada de Colombia. Y de donde no había, mi mamá sacaba comida para ellos. Eran cuatro personas. Y a todos les daba de comer. Qué bello. Hablo de mi mamá en la unidad vecinal. Vivamos en el piso cuarto, ¿no? En el edificio de la unidad vecinal. Y mi abuela, pues su casa era lo que hoy en día llaman como un centro de acopio. Entonces, al lado de ellos aprendí que es importante sonar. Tanto que hoy en día hay gente que se burla de mí cuando yo doy una moneda a un pobre. Pero, ¿para qué le das una moneda a ese pobre? ¿Tú qué sabes? ¿En qué la vas a utilizar? Digo, bueno, la palabra de Dios dice que la limosna dada con desprendimiento y con generosidad puede ser la salvación de tu alma. Amén. O sea, a mí no me interesa saber en qué va a usar ese señor o esa señora, ese humilde señor o ese niño, esa moneda que yo le voy a dar. Sino que al darla, yo puedo estar siendo instrumento de salvación para esa persona. Amén. Porque a lo mejor es lo único que voy a tener en ese momento para comer. Claro. Fraternidad, fraternidad, fraternidad. Nos queda ya solamente un minuto. Y quizás también pueda ser la única oportunidad de encontrar un corazón fraterno, ¿sí? Me llamaba la atención escuchar en estos días que decía que el evangelio significa buena nueva, ¿no? Y que la buena nueva la llevamos nosotros, ¿sí? Claro. Y construimos el evangelio desde nuestra vida, ¿no? Claro, Ubaldo. Si nuestros hijos no nos ven a nosotros dando el pan al necesitado, ellos no van a aprender a hacerlo. Claro. Si nuestros hijos no nos ven a nosotros quitándose una ropa que esté en buenas condiciones para donarla, no van a aprender a ser generosos. Claro. Nuestros sobrinos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, no nos ven compartiendo el pan con el hambriento y la Biblia insiste en eso. Sí. ¿No? Sí, definitivamente. No. O sea, ¿dónde enseñamos la generosidad? ¿Dónde enseñamos la fraternidad? No es teórica. Sí, claro. Es práctica. Es práctica. Es concreta. Sí. Bien. El tiempo se nos fue, Ubaldo. Estamos como en los últimos 15 segundos. Despídase a ir brevemente de los televidentes. Aquí está la cámara. Qué bueno, familia, poder compartir en este momento de Navidad un tema tan constructivo, ¿no? Que edifica el corazón, edifica la familia y que podamos siempre estar atentos, ¿no? Porque eso es lo que nos llama el Señor. Estemos atentos y podamos estar siempre alegres en Él. Amén, amén, amén. Lleven, por favor, algo para las canastas de donación de comida para los pobres a las misas de Aguinaldo. Lleven donaciones en esta Navidad, de lo que puedan. Vayan, por favor, mañana al potazo de Proyecto Esperanza. Lleven ropa para beber leche maternizada. Lo que puedan llevar de contribución o dinero en sobres sellados con el nombre del aportante. Y ayuden, ayuden y ayuden porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sede y me diste de beber. Y allí está el centro de la fraternidad. Muchísimas gracias. Los quiero mucho. Gracias por la sintonía. Un fuerte abrazo y nos encontramos en el próximo programa. Desde ya, feliz inicio de las misas de Aguinaldo. Dios les bendiga. Amén. Porque la alegría del amor nace en la familia. Radio Natividad y la pastoral familiar de la diócesis de San Cristóbal presentaron Calor de Hogar. Te esperamos el próximo jueves desde las 5 de la tarde por Radio Natividad. Familia en la alianza de amar.